Hola a todos, espero que estén muy bien. Una disculpa por no traerles video el día de ayer, pero el día de ayer fue mi cumpleaños, primero de marzo, entonces pues estuve celebrando, así que una disculpa. Ayer les iba, de hecho, este video que van a ver a continuación lo hice desde hace como 15 días, pero tuve un problema ahí con la memoria que no me podía pasar, no podía exportar el video a la computadora, entonces no lo podía editar. No sé cómo le hice, pero lo logré, entonces lo edité y hasta ahorita se los traigo. Es una buena entrevista, me lancé con mi buen amigo Shamash, entonces espero que les guste a todos los que les gustan los geckos, a todos los que les gustan las tarántulas y todos los que quieran comprar gecko o tarántula, contacten con mi buen amigo Sha en la acromántula. Para este video les voy a pedir que por favor me echen la mano con 5300 likes, por favor, para traerles video, nuevo video mañana y por favor dejen sus comentarios, ya saben que siempre los leo y elijo 10 así como estos. Así que por favor síganme echando la mano, sigan apoyando al canal para que yo pueda seguir creciendo y les pueda seguir trayendo contenido, 5300 likes para este video y dejen su like, así que vamos con el video. Bueno pues ya estoy aquí, viene nada más con el buen Sha. ¿Cómo estás viejón? Bien mi hermanito. Muchas gracias por habernos invitado, ya nos invitó el desayunito, ya unos taquitos muy muy buenos, fuimos aquí al mercadito y venimos a visitar a buen Sha porque pues ya tiene que, 3 años que... 3, no, 3 y medio ¿no? Como 3 años y medio, imagínense casi casi cuando iniciamos el canal y pues cuando venimos aquí a ver a Sha era cuando estaba muy muy fuerte acromántula, que pues más que nada era pura tara. Era, era, no ya empezaba también con geckos ¿no? Pero muy leve, muy leve y ahorita miren nada más esto, todo esto eran tarántulas y miren, ahora es puro gecko leopardo, aquí el buen Sha le está dando muy muy duro con los geckos, viejón felicidades. Gracias, gracias. Ahorita nos estuvo presumiendo algunas de sus crías y pero a ver platícanos cuál fue el cambio, por qué decidiste adiós tarántulas, digo sigues con eso pero por qué mejor no. No, seguimos, mira, a final de cuentas acromántula pues llegó gracias a las tarántulas ¿no? Pues que ahorita en pandemia estuvimos 2 años aquí en casa, le estuvimos dedicando mucho más tiempo a los geckos y este, también a taras ¿no? Pero ahorita las descansé un poco, no las saqué del todo, nada más me quedé con las únicas que registré en las PIMS, este, las que tenía que eran como especies mexicanas y todo eso, las que no registré pues se vendieron ¿no? Las que no tenía como mucho proyecto porque pues ya hay varias PIMS manejando eso. Les descansamos un poquito ahorita más que nada porque ya regresamos al trabajo, pues ya luego llegas, este, en lo que comes, atiendes los geckos, atiendes taras, pues ya no te da mucho. Y más porque pues la tara es más demandante ¿no? O sea tienes que agarrar el grillito, abrir el vaso, este, hidratar y pues los geckos agarras un puño de grillos, un puño de cucas y ya, o sea, es mucho más rápido ¿no? Nos asociamos con, con Dani y su esposa, se llama su PIMS, a Nancy, algo así, entonces también tenemos proyectos con él de camaleones, geckos, mi carnal el guicho tiene las pitones, pues antes que te diría, sacaba unos 7, 8 sacos al año, ahorita saco 2, 3, ahorita ya nos pegamos más a los geckos, nos gustó un poquito más por todas las, los combos que puedes sacar. La diversificación de colores y pases que hay. Entonces, este, y pues que obviamente pues nos quitan ya menos tiempo y más ahorita que ya te digo, como regresamos a trabajar, si es mucho, mucho el tiempo que se pierde. Si viviéramos de esto así, el día al día, o sea, como pues todos los demás, dedicarnos al 100%, puta créeme que tendría igual los mismos sacos de taras y los geckos pegándole, pero si, o sea, o sea, no puedes ser el chingón en todo. Entonces, ya todo lo que tenemos ya nos cuesta mucho, mucho trabajo. Pero acá tienes, este, me dijiste que tienes saco, ¿no? Ah, sí, te digo, de hecho, ya todo esto de acá arriba, las taras, todas estas, vamos a hacer una repisa completa. Voy a mandar a hacer puros de acrílico y este, y ya voy a dejar ahí todas las arbolícolas. No las podemos mover porque allá abajo ya viste los racks, ya los tenemos hechos, pero tenemos sacos aquí. Aquí también tengo saco, aquí tengo saco. De hecho, ahorita me quería enseñar, pero la última vez que venimos, por qué nos enseñar, la hembra, ¿qué? ¿se los comen los...? Sí, se los comen, mira, aquí tenemos, ¿te acuerdas que hace tres años y medio teníamos un machito de purpuría? Ah, ¿la que saltó? Sí, recuperamos. Órale. Está más chiquito este, pero no ha querido la hembra. Entonces, si es algo que todavía seguimos en planes, le descansamos un poquito, realmente, porque sí está muy difícil atenderlo todo y solo. ¿Cuánto te dura un macho de tarántula? En esos encierros me durará como un año, año y medio. Ahorita la hembra no sé si me vaya a entrar a muda, que no me ha querido comer. Bueno, yo creo que por lo mismo que no me ha querido comer. ¿Esta qué es? Purpuría. Aquí está. Aquí está grande, ¿eh? Mmm, grandota. Entonces... Son arborícolas igual que la versicolor. Ajá. Ok. O sea, ahorita ya cuántas especies de tarántula tienes. Me quedé con 65 especies. ¡Oh! Con 65 especies nada más. Casi todos son arborícolas. Tengo muy poquitas terrestres. Bueno, obviamente, pues con las consentidas. Todas estas son versicolor. Puro versicolor. Y afortunadamente, ya no iba... También esta es versicolor. También esta de acá es versicolor. Pero esta era de Lalan. Este... Ya no las iba a meter a reproducir. Pero un cuate de Guadalajara me consiguió un macho que no era de los míos. Ya tuve sangre nueva. Entonces ya las metimos esta. Es de otro amigo que tampoco viene de las mías. Entonces esta sí la alcancé a meter con uno de mis machos. Pero ya por la consanguinidad ya la iba a descansar. Entonces ahorita ya todavía tenemos tres años más para seguirlas trabajando. ¡Órale! Sí, entonces ya también están apareadas. Ya también están apareadas. ¿Esa grandototota que está ahí qué es? Esta es una vitata. Una posibilitaria vitata. Esta enorme. Metálica. Aquí tenemos una moray. Una moray, pero trae la... Trae una moda ya vieja. Entonces no le van a alcanzar a ver los colores que son. Estas son como azules con rojo. Oh, sí. Esta tiene como seis... Como ocho meses en premuda. Que no me come. Entonces a ver... ¿Ocho meses sin comer? Sí, a ver si la canija ya... ¿Cuánto se pueden tardar en... Oh, ya está. Hasta uno o dos años. ¿Para una muda? Ajá. Hay este... Hay roceas que se tardan hasta dos años. ¿Y duran dos años sin comer o qué? Pues sí. Llegan a durar así. Hay veces... Es que las roceas están bonitas, pero... Luego cuando entran en premuda... Son periodos hasta de un año, año y medio que no comen. Avientas grillo, ¿no? Pero cuando ves que no se lo comen... Pues ya le quitas el grillo para que no le estreses. Es lo malo de las afonofermas o... O de las gramostolas que sí se avientan temporadas largas sin... Sin comer. Bueno, en premudas. Porque son... Te digo, esa conmigo tendrá como dos años. Pero en premuda... Y desde esos dos años no me ha mudado. En premuda lleva como ocho meses. No me come. Eso sí no lo sabía de las tarantinas. No, no me come. Entonces... ¿Y ahorita tienes links o...? Sí, ahorita me quedan poquitos. Ya los vamos a guardar para Animalia. Esperar ya también lo que nazca. Ahorita tenemos murinos. Efebopos murinos. La Skeleton. Y tengo unas Versys. Y... Pues esperar la... De la más grande. Yo creo que esa es para Animalia. Esta ya para dentro de quince días ya... Ya este... Es una metálica y es una Regalis. Ya les abrimos el saco. Tengo una Valfori. Que lleva como seis meses apareada. Y no me ha puesto saco. Sí, ahí vamos. O sea, la tarántula es de mucho tiempo. Mucha paciencia. Sí. O sea, era lo que platicaba otra vez. Que como que no tiene un tiempo definido de... O sea, tú haces el apareamiento. Pero depende la hembra de las condiciones que tengas. Los parámetros. Se puede tardar mes y medio. Dos meses en poner el saco. Cinco, seis. Hay muchas veces que las tienes que tapar. O sea, tienes que hacer cierto tipo de tips o truquillos. Para que se te pueda llegar a dar. Pero no es así de que la apareo. Y al mes, dos, tres. O dos, tres meses. Ya está el saco. No, así se llegan a tardar bastante. Pues desde aquí veo una tarántula enorme. Esa cosa aquí. Esta es una hornata. La mata machos. Ahí se llama. Lleva cinco machos que se ha comido. Hola, esa cosa. Vean esto. No hay veintes. Cinco machos que se ha comido. Cinco machotes. Ah, está muy padre. Muy, muy padre. También es arborícola. Sí. Es lo máximo posible. Que se van a crezar. Sí, esta sí. De hecho, la tenemos aquí porque aquí la separo para reproducirlas. Para que sea más fácil el método que tengo para reproducción. Para que no te maten un macho. Por ahí tengo los terrarios vacíos. Ok. O sea, esa está próxima a que la reproduzcas. Pues lleva cinco machos. Dos de mis machos se los comió. Luego me prestaron otros. Pero, o sea, sí les da el cortejo. Ya cuando me ven las patas dices, puta, esta está receptiva. Cuando menos ves ya me tengo al macho. No, es muy caro. O sea, de una mordida lo matan o no? Sí, sí, sí. Y no te deja hacer ni mordes. ¿En serio? Sí, entonces. Ay, sí. Pero sí me han dado crías. Esta sí le he sacado, saqué dos sacos con esta. Pero ahorita anda así de. De agresiva, de loca. De roñosa. De roñosa. Está bien. Y también fue otra de las cosas por las cuales que también ya nos pasamos tanto a los geckos. No hay tanto así de estar cuidando. Porque las taras sí son medio difíciles. O sea, no es algo que diga. Ay, ya sabes qué. Pongo al macho y a la hembra y se me van a dar. No, tienes que cuidar el cortejo. Tienes que cuidar que la hembra no se coma al macho. Y ya después del apareamiento. Y ya tienes que cuidar el saco. Cuidar el saco y que se te logren. Entonces, y con los geckos no, es más rápido todo. Nos metes macho, los dejas, nada más ves que no se pongan tan agresivos. Que no se peleen y ya está. Y ahí los dejas. Y mira cómo hemos crecido. O sea, a ver, muéstranos un poquito aquí de lo que está reproduciendo. Vamos a mostrar ahora sí todo, todo. Véngase. Este es el que me estabas presumiendo. Este no sabía. Y gracias a Juan Pablo nos dijo que fuimos como los primeros en México en tener la fase. En que nos haya nacido. Este es un universo. Un universo. ¿Qué tal está? Ojitos eclipses. Completamente manchito. White and yellow. White and yellow. Está muy bonito. Entonces, eres el primero en México que saca esta fase. Sí. Bueno, ya después el Charlie, el de Charlie Geckos de Guadalajara. Le salió. Juan Pablo acaba de tener ahorita nacimientos de Universe. Están muy bonitos, la verdad. Están muy bonitos. Muy bonitos. Esas manchas en ese fondo blanco se ven muy, muy padres. Ojos completamente negros. Digo, Geckos que no se ven tan comúnmente. Entonces, sí les da como un plus. Está muy, muy chido, hijo. Muchas felicidades por este nacimiento. También sacamos, haz de cuenta, como la misma fase, pero con Rain Weather. Ok. Un super Typhoon. White and yellow. Pero, pues, al traer albinismo, ya no se considera como Universe. Ok. O sea, porque ya no muestra las... Le viste, o sea, el White and yellow. Sí, aquí en los costados. Se supone que el Universe es sin albinismo. Ok. Ya con el albinismo, pues, ya viene siendo un super Typhoon. O sea, el White and yellow. Ok. También vele la trompa blanca. La trompa blanca de las características de un White and yellow. Y el Eclipse. Es que el White and yellow hace maravillas. Sí. Aclara los colores muy, muy padre. Se le alcanza a ver ahí un poquito de amarillo en la cabeza. Aquí, la línea. De Bell tengo muy poquitos, Bell. Pero, mira. ¿Te gusta más esta línea de albino? Claro. Bell sí está. No. Es que casi no tenía, pero. Ya ahorita, mira. Oye, en yellow. Oye, en yellow también. Pero, Bell. Oye, en yellow con Bell. Ajá. Miren qué bonito. Está súper, súper padre. Los colores naranja. Está bien bonito. Es que eso es lo que les digo. O sea, el Bell, el White and yellow, vean cómo marca bastante bien esos colores. Porque al ser costados blancos y también como un fondo blanco, hace que los colores amarillo y naranja resalten increíblemente. Bueno, que este sí nació con muchos marcadores, ¿no? Hay unos que realmente te tienes que esperar dos que tres mudas para que resalte. ¿Qué es este que es, hijo? Joaquín. ¿Este qué es? Joaquín. Un diablo blanco en Bell. Mira, este es un Snow Radar. Snow Radar. Es que eso es lo interesante. Los geckos lepardo. No, hay de tantas cosas. Hay gente que le gustan con muchas manchas. Hay gente que le gustan más limpios, con franjas, colores naranja, pastel. Este tiene un poquito amarillo con, como este, ¿cómo se llama? Como con lavanda. Entonces, es interesante lo que digo. De hecho, este es blizzard para sacar white jeans. Este ya es mi segundo año trabajándolos. ¿Este qué es? Este es un super hypo. Pero mira, ya es mi segundo año. Ah, miren. Y ahorita está ovulando, por eso me bajo un poquito, pero oye, ve, ve el Carrotel, ya como lo tengo trabajado. Sí, súper bien marcado. Mucha gente dice que para que sea Carrotel debe de estar más de un cuarto de la corla, ¿no? Pero mira, este ya es casi completo. Casi completo. Vean estos colores. Miren nada más. También trae buen carro. Buen Carrotel. Si este nos sale macho, qué chulada, ¿no? El blot, a diferencia del tanjoin, me imagino es por el naranja tan fuerte. Ahorita te enseño los tres tipos de blots. Fíjate. Este es un blot tremper, pero trae como stonewash. Estas como manchitas se les llama así como stonewash. ¿Cuáles? Estas manchas blancas. Ah, ok. De chico estaba más bonito porque tenían las manchas así y ahorita se le llenaron como de los puntitos cafés. Ok. Este es con tremper. ¿Es blot? Con rain weather. Blot con rain weather. Este es el blue amber eggs. No se le ve nada el azul. Casi no. Pero según Ron Tremper. Según él. Mira, ahí se le alcanza a ver nomás. Híjole. Yo no le veo nada. Uy, te anda de culero porque hasta a mí me ha mordido este güey. La hembra esa como la dejó. Pero vean cómo cambian los colores. Este no tiene como café. No, pero este ya ves ahorita porque va a entrar en moda. Creo que me gusta más con BL. Con BL, mira. Como los colores. Este también viene de manis. Pero este es Hed Noir. Sí parece un cheto. Sí tiene naranja como cheto. Ahorita está flacón. Nos ha costado mucho trabajo que se alimente. Pero es un semental. Como no tienes idea. Y ahorita yo creo que por lo mismo que lo hemos tenido. Como que también le batalla para la comida. Nada más quiere andar cochando. Está muy bonito. Este es con el que más me gustó. Rain Weather Blizzard. Está muy extraño su color. Para ver si nos vamos por los Hurricanes. Pareciera que está sucio, ¿no? Y lo bajamos de peso. Era una cosísima. Trae un Snake. Pero era lo que te decía. En Blizzard. Pues luego traen falsos eclipses. Entonces. Ese ojo mitad blanco, mitad negro. Es el Snake Eye. Y el otro es un ojo eclipse. Ah, no. Es normal. Entonces hay que ver. Hay que comprobar con la cruza. A ver si sí tiene el eclipse. Para empezar a ir a por los Hurricanes. Hija del... Del... Del Blue Eyes. Ajá. Pero ¿por qué no sacó los ojos? Ah, porque como son heads. Ah, ok. Ahorita vamos a cruzarla. No ha querido. Con el papá. Ya ha de estar. Ya está en días. Ya está en días, ¿no? Pero no ha querido con el papá. Ok. Sí, algo que hay que recordar es que con reptiles puedes cruzar hasta cuatro generaciones. Entonces, ahora sí que... Pero ya viste los tonos. Para ir limpiando líneas. Está súper bonita. Entonces el Blue Eyes es Head. Bueno, ese de recesivo. Ajá. Este, este te digo. Todas las crías nacieron con los ojos así. Ok. Este es el único macho que nos quedamos. Bueno, el único que nos nació. Porque todo lo reproducimos para hembras. Hermano de la que nos acabas de enseñar. Y también es Head. Ajá, verle los ojos. Entonces vamos a ver si ya ahorita con estos. Ya empezamos a ver. Nuestro mejor, nuestro mejor macho que nos nació de raptor. Guaita en hielo. No. Ah, no. No, no tuvo guaita en hielo. Pero, ya viste. Está muy bonito su patrón. ¿Es raptor por raptor o...? No, fue aptor por este... Por un macho raptor. ¿Cuál es la diferencia del raptor y el aptor? El ojo. El ojo lo tiene normal el aptor y el raptor lo tiene... Por eso la R de raptor. Porque red hay. Este es otro Head by Snow. Pero con el hielo. ¿Y estos están en venta? Estos sí están en venta. ¿En cuánto sale uno de estos? Estos los estoy dando en 15. 15 mil pesos. Hembras. Una Red Diamond. Ahí se llaman estas. Órale, ¿eso qué cruza trae? Pues es Tremper. Tremper con qué. Esta también creo traigo ahí en hielo. Red Diamond es como una cruza de selección. ¿Pero qué? O sea, ¿es como Tangerine? O sea, ¿trae ahí un poco de Tangerine? ¿O cómo sacan los colores? Sí tiene... No sé si también tenga como tipo Stonewash. Porque te digo que los que hemos visto traen muchas manchas blancas. Ok. A mí me gustan más así. Es más, es que si se quedaran como cuando nacen... Sí, es que tienen otros colores. Por eso digo, el macho ese que agarramos de blood, cuando nació yo le dije a Armani, yo lo quiero. Por las manchas blancas que tenía, pero pues ya después esas manchas blancas le fueron cambiando. Es el problema con los geckos leopardo que... Sí, van modificando mucho. Este es güey en hielo. Bueno, como si fuera Total Eclipse. Ya ahorita con más moda se le fueron quitando. Las patas todas blancas, la puntita blanca, la cola tenía un puntito blanco. Y ya lo perdió. Ya lo perdió, pero entonces este sí es GT Eclipse. Es que es lo que te digo, los Super Snow. Mira, este tiene la trompa como de pato. De las fases Super. Los Super Snow también provocan el falso eclipse. Igual que el blizzard. Rainwater. Blood, rainwater. Ajá. GT Eclipse. Esta viene de... Con manes geckos. Nos la dio para el Typhoon. Su cabeza está bien chida. Y este igual cuando nació tenía manchas como blancas, así como moradas. Y mira a ver cómo se vino poniendo. A ver qué crías nos da. Porque mi Typhoon aparte de traer Snow, trae Tangerine. Ahí vamos, apenas. Creciéndole bastantito, pero pues mira ya. Todo esto. Simplemente lo que nos aventamos en racks, en rackson, estrobicel, le metimos. Las chichas llantitas también nos salen como en 600 bar o las cuatro. Invertimos en termostatos, surfstar, los simbeard, te digo, las incubadoras las controlo con exoterras. Sí, sí me gusta meterle como, como muchas cositas ya para como ya tenerlo así. Sí, bueno, le estás invirtiendo como dices. Simplemente en toppers cuánto dinero llevamos. Ya sé, ¿en cuánto te sale cada topper? Estos antes los compraba en Walmart en 100 pesos 99. Los dejaron de ahí, de hacer, fui a la Mercedes y están como en 120 pesos, subió un montón. Estos los comprabas el paquetito en Costco en 300. En 300. Ahorita están en 400 y algo. Ya subió todo, todo. Los, los comederos, los bebederos. El alimento. Los comederos estos para los tenebrios los compraba en Petcom 25, ahorita están en 35 pesos. Ya subió un montón. Pero vale la pena. Sí, y mira todo lo que has logrado, has crecido bastante. Entonces, pues qué padre, aquí se ven los frutos del trabajo arduo. Viejón, pues muchísimas gracias por habernos invitado por segunda vez. Me dio muchísimo gusto volverte a ver. Un saludo. Síganos ahí. También sigan a nuestros compañeros ahí a, te digo, perdón por ocuparnos. No, no, adelante, adelante. Allá se llaman a Nancy Pims, al buen Charlie Geckos de Guadalajara Pythons. Sigan ahí, mucho a este, a Iron. Va a traer muchas cosas muy chingadas en Bolts. En Geckos ya también ya lo metimos, los de Guadalajara Pythons. Y este, y ahí estamos dándole, dándole aquí con el buen David para que suscríbanse, no sean gachos. Oye viejo. No les cuesta nada ponerles una manita ahí al David. Te vas a lanzar a Animalia. Sí, claro, ya tenemos ahí, estamos, tenemos, vamos a estar igual otra vez con Guadalajara Python. Vamos a tener mesas 129, 130 y 131. Ok, entonces me imagino que ahorita todo lo que te van a hacer lo vas a llevar para Animalia. Pues es, vamos a ver porque para Animalia sí tengo todavía poquito, pero voy a estar en nacimientos, voy a tener, es que en Gecko sí me espero un poquito, mínimo uno o dos meses para poder ya venderlos. Sí, ya que coman y todo. Para las fechas que va a estar Animalia, sí voy a, vamos a tener poquitos, pero muy chicos, entonces esa va a ser la única desventaja, pero Tarántulas, Tarántulas sí vamos a llevar, digo, ya tenemos las Regalis, las Versys, las Purpúria no creo que estén para Animalia. Ok. Si bien nos va para la edición de invierno, Purpúria ya tendremos, y este, pues prendanmeladoras para que se nos den las cosas. Y si alguien, por ejemplo, a lo mejor no llevas Geckos, pero cuando los tengas disponibles, si alguien te quiere contactar o algo. Todo, todo se hace en Acromántula, en ningún grupo de Watts ni de Face, subo listas, no me gusta, toda la gente nos contacta ahí en Acromántula, ahí está el Alan contestándoles, yo en las noches les estoy contestando, les estamos dando, si nos ahorita nos han llegado muchos de Perú, mucha gente de Perú, un saludo para la banda de Perú, ahorita no estoy enviando a Perú, este, ahorita está muy cerrada la frontera, van a venir muchos de Panamá y de Costa Rica, que en Animalia se van a llevar también muchas taras, pero, este, ahorita dejé, dejé de enviar, ni aquí en México, solamente envío por Ambishos, pero Geckos, taras es muy caro para la gente, entonces, tuvimos mucha bronca con las paqueterías, recuerden que enviar, este, cualquier animal por paquetería, pues está prohibido, entonces también Acromántula dejó de hacer eso, es, es ilegal, enviar, enviar por paquetería, por las leyes de bienestar animal, que dicen que, es maltrato animal tener un bicho durante cuatro horas en una caja, entonces por eso dejamos de enviar, para que no les digan, que es legal, no, eso es súper ilegal, entonces, pues si quieren, pues ahí en Animalia solamente, o que contacten a alguien que sí se aviente el business, porque nosotros no, porque sí, hemos tenido muchas pérdidas, y deja de las pérdidas, el reclamo de la gente, ya sé, entonces de ahí yo mejor preferí decir, no enviamos, y este, pues seguimos trabajando aquí, pues hay mucha gente que luego nos apartan, y en Animalia les estamos entregando, ok, ya estás viejo, pues muchísimas gracias, de verdad, mi buen Sha, me dio un gustazo, haber venido a verte, y como siempre, consintiéndonos, y muchas felicidades, y sigue le dando duro a todo esto, y ahora que tengas crías, nos invitas, y ahora que tengas tus otros proyectos de pitón bola, camaleones, igual nos, bolas, ya las tenemos reproduciendo, ya metimos seis hembritas, ahorita porque mi guicho ha de estar dormido, en estas horas, pero si no, los pasamos al otro cuarto para que las vieran, si pero cuando tengas los nacimientos, nos avisas y los lanzamos, va, va, órale, ya estamos, pues ahí está, así que cuídense mucho, nos vemos para la próxima, los queremos, bye.